Las obras de la autopista Toluca Naucalpan en Xochicuautla prometieron desarrollo, sin embargo, la realidad es otra. Habitantes de San Francisco Xochicuautla se encuentran preocupados por las afectaciones a sus casas, toda vez que desde abril de 2019 se reanudó la construcción de esta vía que pobladores de esta comunidad otomí fueron testigos de explosiones en la zona boscosa de lo que dicen fue dinamita. Mencionan que las cuarteaduras en muros, bardas y columnas se han visto más frecuentes desde la reanudación de los trabajos de construcción de esta autopista. Ya vemos que se está partiendo y pues la estamos rezanando y como les digo tiene poquito que nosotros pintamos la casa y ahí la ve y ve la cocina como está muy partida, los rezanes que se han hecho porque no hemos podido pintarla, entonces pues sí, la verdad no sabemos a veces a dónde reportarla. Así también vecinos dicen que el paso de vehículos de carga, unidades pesadas y maquinaria de construcción han provocado que la carretera resulte dañada y con ello se suma a los daños de algunas casas en los márgenes de estas calles. Y no, pues estoy lavando y que se me cae y pues ya, vamos checando por partes mi barda, veo cómo está mi barda, mi puerta, todas las partiduras de la casa, pues sí, sí nos está afectando. Fueron 12 años de oponerse a la construcción de esta autopista y en abril de 2019 el Consejo Supremo Indígena de Xochicuautla anunció el fin de esta resistencia, acordando con el gobierno y la empresa un proyecto alternativo que dijeron sería amable con el bosque. Sin embargo, algunos habitantes inconformes siguen oponiéndose a las obras ya que dicen han visto los daños del ambiente y su patrimonio que han acontecido. Que respeten nuestros amparos, que respeten nuestros derechos y la voz del pueblo. El pueblo es el que manda, ellos y nosotros, todos nosotros, estamos viviendo en nuestro pueblo, en nuestra casa. Todo lo que nos ha dañado y todo lo que nos ha perjudicado, la verdad no está en la legalidad de esto y todos los acuerdos que tuvieron no nos han sido cumplidos. Hasta el momento, de acuerdo con pobladores de Xochicuautla, ni la empresa constructora ni autoridades estatales han respondido por las afectaciones a las viviendas que presentan desde daños estéticos hasta estructurales. Con imágenes de Armando Medina, Irving Jaimes, Meganoticias.